bienvenidos un día más a despertar con dios este 21 de febrero celebramos a san pedro damián el enlace al vídeo que ya he publicado anteriormente lo puedes encontrar en la sección de comentarios y hoy también celebramos a san germán de granfeld a continuación te comparto algunos detalles sobre su vida germán nació en treveris en el 610 en el seno de una noble familia suiza de senadores fue educado casi desde la cuna por moduardo obispo de treveris pues sus padres fallecieron al poco tiempo de nacido a los 17 años pidió permiso para retirarse del mundo pero moduardo dudaba en concedérselo y le decía que si sus padres habían muerto era necesario recabar la licencia del rey entonces el joven decidió por sí mismo repartió sus bienes entre los pobres y partió con algunos compañeros en busca de san arnulfo cuyo ejemplo le había conquistado este hombre de dios había renunciado al obispado de metz para llevar la vida de ermitaño arnulfo recibió amablemente a los jóvenes los guardó consigo algún tiempo y finalmente le sugirió que ingresaran en el monasterio que había fundado con san romarico germán envió a dos de sus compañeros a buscar a su hermano numeriano que era todavía niño y juntos se ingresaron en el monasterio que se hallaba en los bosgos y recibió posteriormente el nombre de remire mont más tarde san germán pasó con su hermano y otros monjes a la abadía de luxiul gobernada por san walberto cuando el duque gondo fundó el monasterio de granfeld walberto no encontró entre sus monjes ninguno más preparado que san germán para el cargo de abad el duque cático que sucedió a gondo no heredó nada del espíritu religioso de su predecesor y oprimió a los monjes y a los pobres habitantes de la región con impuestos exorbitantes y actos de violencia un día en que el duque sacaba el caserío a la cabeza de un grupo de soldados san germán salió a defender a su pueblo el duque lo escuchó y le prometió corregirse pero mientras el abad oraba en la iglesia de san mauricio los soldados recomenzaron el saqueo viendo san germán que era inútil insistir emprendió el regreso al monasterio acompañado por el prior randualdo pero los soldados cayeron sobre ellos los golpearon y los mataron muchas gracias por formar parte de este canal un día más no te pierdas los vídeos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja el evangelio del día y algunos datos de interés sobre la iglesia católica así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias